Mi querido Álvaro Luis, Ospino, mi hermano Ahí me está pasando a mí y me pellico pa' decirse yo No lo puedo creer, pero es cierto el burlado soy yo Y ahora está frente a mí y llorando me pide perdón Y hasta Augusti no encuentra razón y pa' decirme que nunca me amó Y dicen que en un buen cambio tengo un tercero en nuestra relación Le pido varios años para decirme que era una ilusión La mamá del descaro quiere que me trague este modelón Y va a ser gallera, manda que chaza, y ese es el canto Que le han dañado la vida Y es una artista, la mami, que llora con su mentira Y me la ve y dice que no y que jamás ella me cayó Y me la ve y cura por Dios que jamás ella me cayó Y más se venera, manda que chaza, y ese es el canto Padre Mirzo José Coronel Aquí lo llevo metido en mi corazón Y me saluda Álvaro Luis, Ospino Y al gallo fino ¡Voyen a los vivos! ¡Voyen a los vivos! ¡Voyen a los vivos! ¡Voyen a los vivos! Ahí está la cundia, lo inventó Con maña y devoción Para que lo padeciera yo Y si le digo quién es Seguro que lo vaya a creer Porque ella hizo también su papel Y hasta un Oscar merecen por él Y hasta vive orgullosa Por el gran monumento Que le hizo a la traición Y ahora más en las redes Hablando belleza del amor Y más se venera Manda que chaza La niña Y ese es el canto Y un hombre Que le ha dañado La vida Que es una artista La magia Que llora con sus mentiras Y de jamás Y dice que no Y que jamás Ella me engañó Y ve la vez Que jura por Dios Que jamás Que jamás Ella me engañó Y más se venera A un hombre Manda que chaza Mi querido José Andrés Te saludas a Kevin Albaona Agente de Marte Oliva ¡Muy bien! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso para los muchachos Que se sientan ¡Muy bien!